El cangrejo más grande del mundo. En este vídeo vamos a ver un cangrejo de unas dimensiones que seguramente si veis en persona saldréis corriendo del miedo que da, porque es impresionante. Así que vamos allá con todas las curiosidades de este increíble animal. ¿Dónde podemos encontrar este cangrejo? Bueno, lo más probable es que si vais a la playa no os lo encontréis por suerte, así que podéis estar seguros. Este animal lo podemos encontrar a unas profundidades de 600 metros, o sea, impensable que esté cerca de vosotros, pero algunas veces durante la época de reproducción suben aguas un poquito menos profundas. Aún así es extremadamente raro que os lo vayáis a encontrar, no se encuentra en zonas poco profundas, así que estáis a salvo. Y hablando de su tamaño, que obviamente es lo que más destaca, aparte de su forma, estamos hablando de un cangrejo de hasta 4 metros. Tenéis que pensar que 4 metros es lo que mide un tiburón blanco pequeñito, o bueno, incluso alguno así que tenga un tamaño medio, que suele medir 5 metros, como muchos 6. O sea, 4 metros de cangrejo son muchos, muchos metros. Es que es un animal gigantesco. De un extremo de su pata a otro tiene esa longitud. Una completa locura. El caparazón de este cangrejo es duro y espinoso, y tiene un color marrón, rojizo... Su cuerpo está compuesto por un abdomen que es muy pequeño, y unas patas muy largas y delgadas. ¿Y la verdad que se asemeja a una araña? Pues es que estamos hablando de que ahí viene el nombre, cangrejo araña. Son omnívoros, llevan una dieta muy completa y muy variada, pero si tenemos que decir cuáles son sus alimentos favoritos, pues seguramente sean peces, moluscos y otros invertebrados marinos. El método de reproducción de este cangrejo es de lo más singular y de lo más raro que vais a escuchar. Su estrategia se basa en la siguiente. Los machos llevan a las hembras en su espalda. Luego las hembras depositan los huevos en una parte especializada del abdomen. Y los machos los cuidan y los protegen hasta que estos huevos se eclosionan. ¿Cómo os habéis quedado? Desde luego es la última cosa que yo me pensaba que hacían para reproducirse. Si os da asco o os impresiona este animal, siento deciros que viven muchos años. Tantos que no os lo vais a imaginar. Son capaces de vivir más de 100 años. Así que son duros de roer. Por suerte o por desgracia para ellos, sus patas no son muy fuertes. De hecho son muy frágiles y se pueden operar con mucha facilidad porque son muy delgadas. Esto es muy problemático para su supervivencia y para el entorno marino en el que se encuentra. Además, no forman grupos. Son animales solitarios, así que no os vais a encontrar a muchos de ellos juntos, salvo cuando van a reproducir. Al año realizan una migración anual. La que os he contado de la reproducción, pues eso lo hacen en la orilla. Bueno, cerca de las orillas del mar. Así que suben durante la época de reproducción, pero el resto del año siempre están en las profundidades. Están libres de depredadores. Y es que, hombre, debido a su tamaño, no van a tener los típicos peces pequeños. No, van a tener tiburones o peces más grandes que ellos que puedan cazarlos y eso es una categoría complicada. Tienen el caparazón muy duro, pero aún así hay animales que los pueden cazar. Por desgracia, es un cangrejo que actualmente está en peligro de extinción. Se le pesca muchísimo y está muy cotizado en Japón. Y para ellos tiene una simbología cultural, pero aún así se encuentra en peligro de extinción, por lo que es una especie que está luchando por su supervivencia y por su conservación. Y hablando de la cultura japonesa, este cangrejo araña es muy cotizado allí y es valorado como un manjar, que a lo que pocas personas tiene acceso. Y es bastante caro. Así que, estas son todas las curiosidades sobre el cangrejo araña. No solo tenían el tamaño, tienen muchas características únicas y peculiares que os he comentado en este vídeo. Si os ha gustado, nos vemos en próximos. Un saludo y un abrazo a todos. Que os vaya muy bien. Un saludo y un abrazo a todos.